¿Qué es la asociación de la asociación? Una presencia en todos los medios de comunicación. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y ahora. Agradezco también profundamente a mi gran amigo Rogelio García Rangel, que está por acá en este lado. Un aplauso a Rogelio García Rangel. También agradezco a quien está en el escenario, a mi buen amigo y compañero agricultor Tomás Valdés, que está por allá en frente. Gracias. 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 Al señor Urubia, ellos desinteresadamente, y lo voy a comentar, y quiero que se quede bien. Para su servidor ha sido más importante en la vida la relación que el dinero. Y aquí se comprueba. Rogelio García, en el 20 de agosto, se comunica conmigo y me dice lo mismo. Yo quiero regalarle a la asociación, a ti mismo presidente, el Día del Locutor, una cena. Una cena, algunos reconocimientos, por supuesto, y también el hecho de estar aquí, en este lugar que se llama Eventos Villareal. Él, desinteresadamente, ofrece esto, y por eso pido un aplauso más para Rogelio García, porque la cena y todo esto es por parte de él. Muchísimas gracias, Rogelio García. Gracias, Rogelio, a nombre de todos mis compañeros de esta administración 2003-2006. Esta noche entregaremos algunos reconocimientos a aquellos locutores que tienen más de 60 años, 50 años, 40 y 30. Pero también creo que queden bien claros, por favor, si hay una omisión, disculpenme. Esto, posteriormente, las personas que nos falten, haremos en plena de reconocimientos en una reunión, en una santería futura de nuestra asociación. Soy igual, como todos ustedes, y puedo cometer errores. Así pues, anticipándome, si hay alguna omisión, quiero disculpenme. De igual manera, nuestro agradecimiento a los propietarios de este negocio, Eventos Villareal, por apoyar a Rogelio, por apoyar a la asociación, por brindarnos este lugar, en esta ocasión, la cena y algunas cosas más, como los representantes. Muchísimas gracias. A los grupos que van a participar, a los de Reino, a la Sonora de la Milita, les interesa a ver que ellos vienen a participar, a poner este punto de alegría, para que todos salgan mucho mejor. Muchísimas gracias también a ellos. Actualmente estamos viviendo una época de radio dinámica, diferente a los que ya tenemos algunos años en los medios de comunicación, y quizás a alguna persona nos parezca que lo que hacen los compañeros locutores no es lo correcto. Lo he dicho muchas veces, pero hoy tenemos más asistencia, lo vuelvo a aclarar. Mis compañeros que usan otro tipo de lenguaje locutores, en ningún momento ellos son responsables. Ellos hacen su trabajo porque así lo ordena la empresa. Y si no lo hacen, lo remuergan tan fácilmente. Y a nadie lo haga. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con que se les explique a ellos. Ellos hacen lo de hoy, quizás lo de mañana. Y vuelvo a aclarar, no son culpables. Si usted o yo se ha comunicado con comunicaciones, con vocación, ellos están sancionando a las empresas o tienen algún acuerdo, no sé. Yo he dicho hasta lo imposible, pero no por castigar a mis compañeros, sino porque en realidad eso es parte de lo que les funciona. Así pues, nada contra ellos. Gracias a todos ellos, son bienvenidos. Los locutores que a veces no asisten a nuestras asambleas, hay que estar conscientes que muchos tienen tubos de cabina, que hay otras estaciones de radio que están fuera de la área antropolitana y no por eso les hemos no tomado sin cuenta. Todos son bienvenidos. La asociación de Monterrey es la asociación de todos y cada uno de los locutores. Espero que así lo tomen ustedes mucho, muy en cuenta. Así pues, yo los invito para que el próximo 28 de septiembre, que es nuestra próxima asamblea, asistan. Las asambleas son el último miércoles de cada mes. La próxima será el 28. En el mes anterior no fue posible el último miércoles porque hubo el problema de existión, pero ya está establecido esta vez. A lo largo de mi carrera, yo como presidente, hemos generado muchas voces nuevas. Hay que evitarle juventud a la radio. Nosotros ya vivimos. Si estamos ahí todavía, conservemos el tiempo que Dios y la empresa no requiera. Pero hay que darle oportunidad a esas personas que llegan con amor a la camiseta. De esta manera, quiero agradecer profundamente a la empresa Radio Asil, del señor Francisco Uruguay, nuestro gerente regional, el señor Don Emilio López Silva. Agradecer también al señor Amatrato Vecino, que el padre descanse hoy su hijo de la WP. Agradecer también al señor Elías Saer de Azar, de Cable 7, que adelece que viene en Nuevo Llano. Agradecer también al señor Ernesto Hinojosa, que el padre descanse, y que hoy está representado aquí a mi derecha, la siguiente mesa, Porchelo Hinojosa. Menciono a esas personas, porque ellos me dieron la oportunidad de capacitar a nuevas voces. La idea de capacitar a nuevas voces es con la idea también de extender la carta que solicita la Secretaría de Comunicaciones para que el evento continúe con su trámite para poder a lo largo de tener su certificado. Ellos, a quien mencioné, agradezco profundamente porque cuando ellos estuvieron listos para tomar un micrófono en una cámara de televisión, me proporcionaba la carta para que de esta manera las nuevas voces tengan su certificado o su actualización como ustedes venían. Así es que, muchísimas gracias a todos ellos y seguiremos luchando porque la industria de la radio, de la televisión, de medios de comunicación, tengan gente capacitada. Mucha gente dice, hoy en día cualquiera puede ser el auditor, paga nada más los 300 pesos de hacienda y ya tiene suficiencia. No, no es así, señores. La Secretaría de Comunicaciones y Gobernación exige al elemento que tenga un nivel de cultura desde primaria, secundaria hasta donde tenga. no se les tiene un certificado a cualquier persona. Si no reúnen los requisitos, no podrán tener la licencia. Antes eran otros sistemas. Le queremos estar de acuerdo que los tiempos cambian. Si a ellos no se les va a subir así, pues así lo cruzaron a sus autoridades. Si a nosotros nos tocó ir a México a pasar un examen, bueno, bueno, no hay que hacer pocas. Pero en ningún momento este tipo de certificados se desconocen. Bueno, la próxima punta ya hablamos que es el próximo 28, ¿verdad? Permítanme tantito porque no quiero que se me pase nada para que todos queden mostrado. Muy bien, pues agradezco una vez más a todos ustedes en su presencia. Muchísimas gracias. La asociación sigue pasando por situaciones un poco difíciles. Yo no le voy a echar tierra a nadie. La administración anterior, pues, quizás, de más su opinión por su edad, pues no pudo hacer muchas cosas, pero para eso estamos nosotros, para sacar adelante la asociación. Pero sí les pido primeramente su asistencia. No criticar a ninguno de mis elementos ni a su servidor. Si soy humano, me equivoco. Si no, acérquese para decirle en qué se puedo ayudar o aquí está esto para que la asociación siga adelante. Yo me empeño mucho antes de que termine mi periodo en que la situación, la administración y la asociación sea diferente para que cuando yo deje el puesto porque no quiero y pueda revisarme en este puesto, las cosas sean más fáciles. Vamos a dejar algo establecido. Vamos a luchar porque la asociación tenga un presidente. Quiero comunicarles que Monterrey es una de las pocas de las doce asociaciones que existen en la República Mexicana que cuenta con el edificio propio. de entrada vamos de camino pero no me dejen sobre. La casa es de todos ustedes. Y agradezco a todos mis compañeros de la mesa directiva a todos mis compañeros que han hecho posible asistir a esta asociación porque lo hemos demostrado cuando yo tomé la presidencia hubo mucha gente muchos compañeros que se acercaron como hoy. Así pues esto quiero que siga creciendo. Muchísimas gracias. Una vez más agradezco a todos ustedes su presencia que entregarán los reconocimientos como el 5B y a continuación pasamos a ver un video un video de Lázaro Salazar no llora. También predicaríamos en la pantalla las imágenes las fotos de algunos compañeros que ya no están con nosotros pero que los seguimos recordando. Y por último si alguien se escapó que se les pasó disculpen no fue por intención de cualquier ventana del cielo donde se encuentran ellos desde aquí esta asociación les envía un cargoso aplauso a todos ustedes todos los cabellos con aquellos compañeros del cielo. Gracias por estar con nosotros muy amables. Gracias. 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 En esta fiesta patria 14 de septiembre día del lutor vendimos homenaje a todos los lucutores de Vicales que con ética respeto profesionalismo y educación han utilizado un micrófono a través de la radio y la televisión usando un lenguaje ameno sencillo pero culto sin expresiones de doble vestido rotables sueces o vulgares que tanto lastiman a niños y jóvenes hombres y mujeres que conforman las familias en todos los hogares de Vicales. del compañero locutor Jorge Rojo Julio interpretamos este sumerzaje locutor de nuestra América Latina locutor de nuestra patria mexicana que se escuche tu dicción cualscolatina o las especias de la lengua castellana que al micrófono le viergas galanura encendrada en la rectórica idiomática respetando los vocabos y la hermosura que te brinda la fonética románica que metáforas alegóricas solo uses para dar amor y paz a los humanos que descubras la verdad y enciendas luces de enseñanza y bienestar a tus hermanos que a tu pueblo solo sirvas con ética educación y verdad describiendo por la radio lo que ves o narrando por la fin televisión los futuros de la patria mexicana hay que unirnos en formación y sentimiento con los pueblos del continente americano por la libre expresión del pensamiento con gran deportado vendimos homenaje a uno de los grandes locutores mexicanos el padre Ricardo López y me nace en Guzmán Ducatán en el año de 1903 en 1930 es fundador de la catedral de la rama X.E. Totebú la voz de América Latina de México que durante 50 años comparte su talento con locutores de gran minaje de algo coeficiente intelectual y cultural como son y fueron Arturo de Córdoba Rubén Marín y Cal con Luis Cáceres Jorge Marrón Doctor y Q Luis M. Faría Pedro Deliz Ignacio Santibáez Carlos Piqué Alunso Sorco Loviega el primer declamador de América Don Manuel Bernal Humberto P. Tamayo el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes Guillermo Cordillo Acosta Envicto de Arrudes Don Pedro Terri Santa Cruz Licenciado Paco Sabudovski Paco Marquesto Mario Abredado Gambilla Pedro el Pajo Sertién Son Ivor Calarcón y otros íconos de la radio y la televisión de México Ricardo López Méndez muere en 1989 a los 86 años de edad locutor escritor compositor y uno más de los grandes poetas de México que nos dejan su gran mensaje su gran poema su credo México creo en ti para unirnos en una mayor identidad nacional para finalizar este homenaje interpretamos su credo mexicano México México creo que el fin como el vértice de los duramentos tú puedes atraer la tierra mía y sin embargo el vértice de los duramentos ¿o acaso por qué sabés que la vista es la evolución de un dolor callado? México creo en ti sin que te represente de una forma por la que te llevo dentro sin que sepa lo que tú eres en mí pero presiento que mucho me pareces a mi alma que sé que existe pero no la veo México creo en ti en el poder sufrir de tus canciones que nacen por lo que sí en la pregaria que yo aprendí para llamar de patria algo que se dio en mí como tu sombra que se tiende con vida sobre tu alma México creo en ti en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos no sé por qué se me entregaron si por ser bueno o por ser malo o por tener perdón nazca en mi casa México creo en ti sin importar el oro de tu entraña es bastante la vida de tu rato que refresca lo claro de las aguas y de dejarlo que llora por los povos la opresión de la carne de tu rata México creo en ti porque creyendo te mueves ansia y castidad y celo y esperanza si yo conozco el cielo es por tu cielo si conozco el dolor es por tus lágrimas que están en mi aprendiendo a ser yo la carne médico creo en ti en tu cosecha de milagrería que solo son deseos en las palabras que contagias con las horas que te cantan y todo el bosque se te vuelve carne y todo el hombre se te vuelve en la sangre médico creo en ti porque nací de ti como la flama de esconderio del fuego y de la plaza porque me puse a brindar que existe en el sueño y materia que me forman y en el peligro de escalar montañas médico creo en ti porque escribes tu nombre por la equis que algo tiene de cruz y de calvario porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte México creo en ti como creo en los clavos que te sangran en las espinas que hay en tu corona y en el bar que te aprieta la cintura para que tomes de la forma humana el chulo de mirena en la espuma México creo en ti porque si no creyera que es mío mi propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos hasta un intento de volverte ajeno sintiendo que a mí mismo me salvaba México creo en ti porque tú eres el alto de mi marcha el punto de partida del impulso mi creer o patria y él es el tuyo como la voz que salva y como la paz y él es el tuyo 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 adquirió aproximadamente 52 reconocimientos pero también quiero dar las gracias a quien nos entregó otros 52 reconocimientos o por ahí más o menos a la gran se recibía Cuauhteno la guardia de la planta autónica ella esta empresa nos ha conseguiado más o menos unos 50 reconocimientos el trámite lo hizo nuestra compañera de esta asociación quien está por acá a mi derecha y la puede decir aquí en el lugar la señora Carmen Espaza ella hizo posible conseguir estos reconocimientos junto con su esposo el señor don Jaime Sierra así es gracias Carmen por este apoyo para mis amigos muchísimas gracias bueno ya lo mencioné pero sigo agradeciendo a nombre de todos mis compañeros el estar aquí en este lugar el estar con los grupos el estar disfrutando en un momento más de una cena todo esto es posible acá entre dos amigos míos quiero pedir un aplauso para entregarle un buen reconocimiento al señor Rogelio y buen amigo Rogelio adelante Rogelio recibe este reconocimiento con un eterno agradecimiento a este apoyo que nos brinda el señor Rogelio García Ángel muy amable gracias de buena manera agradezco a la compañera Mariela Serna que creo que ya no tiene que se está acercando que desinteresadamente a lo largo de este proyecto ha sido parte muy importante a otro compañero de locutor que también desinteresadamente de hecho consigue todo esto y quiero pedir un aplauso para el gran amigo Tomás Valdés que está por allá le entregamos un reconocimiento gracias Tomás gracias muy amable porque sé que ustedes dos y todas las personas que se unieron para que esto se lleve a cabo y de esta forma festejar a mis compañeros locutores nuestro eterno agradecimiento una vez Don Roger gracias Roger Dios te bendiga te queremos mucho adelante muchas gracias continuamos con el espectáculo de los micrófonos a mis compañeros Tomás Valdés adelante gracias hoy vamos a continuar y ahora vamos a presentarles un buen momento musical vamos a presentarles muy buena música que ya está por aquí lista para toda la gente que nos acompaña en esta noche bienvenidos los señores señores que van a ir llegando en estos momentos algunos compañeros que al menos van llegando también bienvenidos gente de la radio de Grupo Radio México compañeros gente joven de la radio que también ya está con nosotros esta noche ahorita vamos a pedir a Jorge Luis Ramírez que suba aquí en el ciudad también un momento más adelante porque esta noche es de fiesta muchachos y vamos a bailar todo mundo la fiesta está muy amplia vamos a bailar vamos a disfrutar porque vamos a tener música de todo de todo un poquitito y justamente vamos a pedir un fuerte aplauso para recibir a la primera agrupación de esta noche que son unos señoronones los señores de la música que a lo largo de tantos años nos hicieron bailar y yo creo que muchos de los que aquí presentes se enamoraron bailaron invitaron a alguna chamacona a algún lugar a bailar con la música de estos señores mi querido muskis así es vamos a recibir ahorita con un fuerte aplauso ni más ni menos que a los reno que estén con nosotros en esta noche tan especial el 14 de septiembre aquí vienen llegando ya los señores ahí vienen ahí vienen pero despacito vienen despacito los señores también los reno los reno con ustedes esta noche adelante señores y repito que se va a bailar definitivamente adelante los reno los dejamos al escenario para que se acomoden señores adelante doctor todos por supuesto en esta noche y vamos a disfrutar de los lindos bienvenidos por supuesto también a todas las personas de las diversas emisoras de las diversas empresas radiofónicas de los canales de televisión de todos bienvenidos a esta celebración a esta fiesta a esta convivencia de todos de todos los locutores aquí reunidos muchas gracias y un poquito más adelante la entrega de reconocimientos también por supuesto a esas brillantes trayectorias que nos han dejado a las diversas cabinas durante tantos años vamos a dejar el escenario entonces aquí listo puesto y dispuesto Jorge Luis para presentar justamente a los reno y vas a bailar y vamos a bailar como mundo ¿no compañero? no son tejanos ni nada los reno rocanroleros de hueso colorado y de corazón así es así es de aquellos tiempos buenas noches tengan compañeros locutores todos los compañeros en esta noche tantas épocas y tantos años reunidos tanta experiencia en el micrófono en esta noche muy especial por supuesto para todos nosotros al señor Domingo Carrera muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartiendo Don Roy muchas felicidades por ese reconocimiento de parte de todos los que hemos sido en parte alumnos de esta carrera dentro de la música o dentro de la música anunciada por nosotros dentro de la música que la verdad nos ha dado muchas satisfacciones también a toda la raza toda la gente de los grupos radiofónicos también Grupo Radio Alegría bienvenidos también a la gente del Grupo Radio México a toda la gente que nos acompaña a todos los compañeros los Estrellas de Oro por supuesto Núcleo Radio Monterrey todas las empresas radiofónicas los canales de televisión en general bienvenidos y a todas estas grandes leyendas que en un momento más nombre por nombre por supuesto estaremos reconociendo y estaremos admirando y manifestando nuestro respeto a todos y cada uno de ellos y un gusto enorme también estar reunidos nuevamente porque un año más en esta ocasión en este día por parte de la televisión y de la radio llegaron muchísimos saludos y muchísimas felicitaciones no solamente a los que estamos en cabina y a los que tenemos oportunidad de tener un micrófono a nuestro cargo sino también nos decían a todos los locutores de la ciudad y por supuesto a todos los locutores de México nos mandaban un saludo fuimos portavoz un poquito para toda la gente que en algún momento no tiene la oportunidad ya de estar frente a un micrófono pero por supuesto son locutores de corazón y de mucha alma y que le echen mucho íntimo y muchas ganas a su trabajo y por supuesto de parte de la gente que nos hablaba en radio y también a la televisión para meditarnos no solamente a nosotros reciban un cordial saludo y una meditación de todo ese público que nos escucha a través de la radio en la televisión muy bien señoras y señores este fue el ceder entonces los micrófonos y vamos al escenario justamente para la participación musical de los RENO RENO vamos a acordarnos vamos a acordarnos de esta canción que dice más o menos así así no así no vale dice otra vez bien 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 ya estamos vamos a acordarnos vamos a estar moviendo ahorita el sonido vamos a empezar aquí los ingenieros nos van a hacer el favor de ir poniendo cada vez mejor el sonido y ya cuando esté el sonido pues los invitamos a que vayan unos roquecitos bien doble T por acá está el licenciado que se levanta por allá Alberto Pesino ¿dónde estás Alberto? Alberto Pesino bueno a mí se lo pueden enfocar para que lo tomen quiero agradecerle porque él acaba de llegar señor Pesino a su señor padre que en paz descanse a él que en diferentes formas ha hecho posible también darnos la oportunidad del centro de capacitación de su empresa para sacar algunos documentos proporcionarnos algunos documentos para que algunos compañeros cumplan con la ley y obtengan sus certificados muchas gracias señor Pesino gracias por su apoyo y su señor padre y sus compañeros de esta empresa han recibido muchos compañeros entre ellos pues está Pedro González y está mi queridísimo el señor Edgardo Arrampil que por aquí anda ahí está de esta empresa a la doble ellos los llevan por ahí muchísimas gracias también se encuentra con nosotros el señor Juan Pestañas y su esposa Aurora Valle que está por acá ¿dónde está? acá muchas gracias a ellos han hecho posible también el apoyo y eterno agradecimiento también para el licenciado Jorge González de Frecuencia T que recibió mucho apoyo de él él no se encuentra aquí pero le voy a encargar a mi compañero Alfredo Yacomán y le haga llegar las palabras de su servidor y aquí presente se encuentra a mi lado el señor alcalde de Higueras Nuevo León viene a saludar a todos los compañeros y a brindarnos su apoyo en esta administración el señor Ignacio Jesús González aquí presente para que queden un aplauso viene a Higueras a saludar a los locutores yo creo que ha sido buen administrador porque en esta ocasión es la tercera vez que ocupa el cargo de alcalde de Higueras Nuevo León ahora sí que disfruten de la cena y de gran satisfacción algunos reconocimientos gracias muy amable un locutor cuando muere es una voz que se apaga es enunciado callado que el azul le mete la vaca cuando se va era un espacio vacío no puede llegar la llegada de otro amigo cuando un camino se va cuando un camino se va que no se encuentra más ni con las aguas de un río cuando un camino se va se empiezan a revelar el nuevo camino se va se empiezan los caminos el nuevo camino se empieza a revelar el nuevo hermano sobre el mío el nuevo camino se va el nuevo camino se va se empieza a revelar se empieza a revelar el nuevo camino se va el nuevo camino se va el nuevo camino se va se empieza a revelar se empieza a revelar se empieza a revelar porque se lleva del grido se va el nuevo camino se va por la tierra que han sido cuando un amigo se va se queda nadie por el camino ya no vuelve a rodar porque el tiempo ha vencido cuando un amigo se va se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende va sobre el nido y cuando un amigo se va era un espacio vacío que no vuelve a rodar la tierra que ha vencido a mi hijo y cuando un amigo se va te da un sol en un sentido que no se vuelve a pagar el aplauso el aplauso fuerte para todos ellos cuando un amigo se va que todos nos pongamos de pie y lo recordemos con el afecto y el respeto y el cariño a su votación me estoy refiriendo a Arturo Menna Mírez a Arturo Menna Mírez a Arturo Menna Mírez a Arturo Menna Mírez Jesús Marroquín Rodríguez fuerte el aplauso esta noche nos acompaña una directora de 68 años fuerte el aplauso que se escuche fuerte el aplauso le hacemos llegar el reconocimiento hasta su mesa cuando Jesús cuando 937 marcó su inicio en la radio 68 años a don Jesús Marroquín Rodríguez felicidades señor a ese reconocimiento justamente en la Asociación Nacional de Locutores Delegación de Bolívar hacemos el entrega de reconocimiento al señor Pedro Tijerina Pérez el aplauso a don Pedro 66 años también le pedimos por favor si puede levantar la mano para ver donde ok no son presentes pero en la asociación le haremos llegar también por supuesto otro de los decanos de los locutores 63 años a don Manuel González Caballero don Manuel González Caballero también por supuesto le entregaremos en la asociación su reconocimiento también le hará entrega su reconocimiento Horacio Alvarado Ortiz 63 años a don Horacio que también le haremos llegar su reconocimiento por supuesto pero con todo cariño hoy reconocemos su brillante trayectoria de los 63 años por supuesto por supuesto también a don Mario Valle Domínguez don Mario Valle Domínguez que también también le haremos llegar su reconocimiento Ciro Hernández por aquí está don Ciro Hernández don Ciro Hernández 62 años compañero del grupo Radio México también por supuesto don Ciro Hernández muchas felicidades esta noche esta noche nos acompaña 62 años muchas felicidades don Ciro por supuesto también le hacemos llegar este reconocimiento y nuestra admiración a don Fernando Gutiérrez Peña por supuesto don Fernando Gutiérrez Peña hasta ahí le hacemos llegar su reconocimiento felicidades a don Fernando Gutiérrez Peña igualmente le hacemos entrega de reconocimiento al señor Arturo Pinto Gamboa a don Arturo Pinto Gamboa que le haría su reconocimiento a la asociación por supuesto también reconocemos su trayectoria 60 años a don Raúl Alvarado Ortiz fuerte aplauso nos acompaña felicidades señor nuestra admiración nuestro respeto a esa brillante trayectoria celebrar el reconocimiento por los 58 años también de trayectoria a don Héctor Martínez Cavazos también un fuerte aplauso también don Héctor Martínez Cavazos también que el día de hoy nos acompaña pero le damos un fuerte aplauso y le entregaremos el reconocimiento de la asociación por supuesto también reconocemos 55 años de trayectoria en la radio a don Ventura Cantú Santiago don Ventura acá está el señor felicidades le hacemos llegar su reconocimiento a su senador a don Ventura y nuestra admiración nuestro respeto por esos 55 años en la radio también otro locutor que vamos a nacionar 55 años de la radio a don Mario Garza Pedraza también 55 años de trayectoria a don Mario Garza Pedraza también reconocemos la trayectoria en la locución tras 54 años a don Antonio Ramírez Córdoba don Antonio Ramírez Córdoba lo reconocemos esta noche felicidades que se le haremos llegar a su reconocimiento vamos a entregar el reconocimiento por sus 53 años también de carrera por supuesto a don Domingo García Carrera fuerte aplauso don Domingo también presidente de la Asociación Nacional de Locutores de Locutores de Monterrey 53 años en la radio 1952 emisionó don Domingo García y aquí está recibiendo su reconocimiento felicidades señor también nuestra admiración nuestro reconocimiento a sus 53 años de trayectoria en la locución a don Pedro Hernández Pantoja don Pedro Hernández Pantoja también lo reconocemos esta noche reconocemos también los 53 años 53 años en la radio de don Carlos Saucedo Rubí fuerte aplauso también por supuesto de las grandes voces de la información de Monterrey y que esta noche don Carlos Saucedo Rubí toda una institución sin duda alguna no solamente la radio la televisión don Carlos Saucedo Rubí ahí está haciendo entrega el reconocimiento a esta brillante trayectoria iniciada allá por 1952 don Carlos Saucedo felicidades también reconocemos esta noche nuestra admiración a don Ramiro Marroquín Morales 52 años de trayectoria radial y también lo reconocemos esta noche 51 años en la radio inició 1954 lo conocemos todos felicidades a don José Isabel Jiménez felicidades también por los 51 años dentro de la radio a don Isabel Jiménez le haremos llegar su reconocimiento pero nuestra admiración también esta noche reconocemos los 50 años de trayectoria tanto en la radio como en la televisión de don Mario Agredano Brambila fuerte el aplauso también esta noche nos acompaña don Mario felicidades toda la generación que crecimos en 1900 oyendo y siguiendo la trayectoria en la radio de don Mario en la radio felicidades felicidades vamos a reconocer también por los 50 años de trayectoria al doctor Roberto Alonso Garza el doctor Roberto Alonso Garza también le reconocemos estos 50 años de trayectoria de la radio por 50 años también de trayectoria el inicio en 1955 reconocemos a Gerardo a Gerardo Castro Treviño Gerardo lo reconocemos al hermano y luego Gutiérrez Peña por su reconocimiento a ver por favor el hermano lo recibe lo recibe felicidades muy bien continuamos reconocemos los 50 años de trayectoria en la radio en la televisión también a don Humberto Romo Medina muchas felicidades señor de la grande voces de nuestra señora Montenay toda la admiración por estos 50 años por los 50 años felicidades y lo que decíamos toda la generación crecimos con estas grandes voces por los Ruperto Romo Medina muchas felicidades señor con esta admiración y nuestro respeto también por supuesto reconocemos los 48 años muskis si 48 años del licenciado Enrique Ávila Rubí 48 años también de trayectoria en la radio felicidades le haremos entrega de su reconocimiento también reconocemos los 48 años de trayectoria en la radio en la televisión a don Roberto Hernández Junior por supuesto fuerte el aplauso también 48 años Jaime Oyanguren del Castillo también 48 años también en la radio don Jaime Oyanguren toda la institución también reconocemos los 47 años en la radio de don Ricardo Escarciaga de Luna felicidades 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 gracias señor felicidades don Ricardo por esos 47 años 1958 inicia él en la locución y aquí está siendo reconocido felicidades señor otro de los doctores que iniciaron en 1958 y que esta noche nos acompaña el señor Ramón López Morán también felicidades 48 años la trayectoria deseamos entregarle su reconocimiento esta noche muchas felicidades vamos a conocer también los 47 años por supuesto mi querido Busquiz 47 años Jesús Servín Medina felicidades don Jesús Servín Medina don Jesús ahí está justamente felicidades don Jesús nuestra admiración nuestro respeto él inició en 1958 aproximadamente felicidades don Jesús Servín Medina por supuesto igualmente felicidades al señor Leopoldo Zambrano 47 años también en la radio de Leopoldo Zambrano muchas felicidades esta noche nos está acompañando aquí con nosotros está presente y le hacemos entrega ese reconocimiento de esos 47 años reconocemos también felicidades el señor Colegio reconocemos también a don Eduardo Becerra Pesina don Eduardo Becerra Pesina felicidades por esos 45 años en la radio vamos a brindarle fuerte un gran aplauso a don Horacio Nacho Pedraza felicidades felicidades Nacho toda una generación de locutores que le hicimos escuchando a Nacho a don Nacho Pedraza con sus ocurrencias con su entusiasmo con su creatividad felicidades a don Nacho Pedraza 45 años ¿cómo no recordaba a don Nacho Pedraza? 45 años y ahí está justamente don Nacho Pedraza muy bien vamos a continuar queremos reconocer también la trayectoria de los 43 años 43 años de don Carlos Benavides García Carlos Benavides García también 43 años en la radio felicidades muy bien felicidades por supuesto también 42 años en la radio de don Rogelio García Felicidades felicidades 42 años en la radio aparte hemos sido bastantes locutores que hemos estado trabajando con el señor Rogelio García en el pueblo que trabajamos y son bastantes generaciones que ha impulsado a través de los tiempos de los 42 años muchos locutores 40 años de trayectoria en la locución lo reconocemos esta noche a don Juan José García felicidades don Juan José García 40 años de trayectoria también felicidades al señor Enrique González 40 años de trayectoria también también reconocemos los 40 años de don Leonardo González felicidades a don Leonardo González también esta noche vamos a conocer los 39 años de trayectoria Luisa Vidal de Luisa Vidal maestra un aplauso fuerte también esta noche nos acompaña felicidades señoras felicidades la entrega del reconocimiento felicidades por los 39 años también ahí están Luisa Vidal señaliza felicidades de la asociación nacional de locutores de delegación Nueva León también reconocemos los 37 años de trayectoria en la locución a Elsa Linares Elizondo felicidades Elsa y también le dedicamos nuestro reconocimiento vamos a felicitar también por sus 34 años dentro de la radio 34 años lo hemos escuchado por mucho tiempo a don Ricardo Ramírez Paz muchas felicidades de Ricardo Ramírez Paz por estos 34 años dentro de la radio muchas felicidades esta noche la asociación nacional de locutores delegación Nueva León reconoce los 34 años de trayectoria en la locución de don Alfonso Teja felicidades don Alfonso Teja aquí está justamente y le entregamos su reconocimiento a Alfonso esta noche queremos reconocer también los 33 años ahí está don Alfonso Teja felicidades señor perfecto ahí no los 33 años de carrera de don Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga don Héctor Humberto Covarrubias felicidades Quiseta el Diamante felicidades felicidades Humberto Covarrubias 33 años ahí está recibiendo su mejoración Reconocemos los 33 años de auxiliares González vemos esta noche felicidades señor señor ¿dónde está? Al González Al González para los amigos con felicidades Al González 33 años el mexicano Al González me conocemos su trayectoria de la locución también todas las generaciones buenas noches reconocemos los 33 años dentro de la radio ahí va el reconocimiento para Al por supuesto felicidades Al 33 años dentro de la radio buenos años vamos a continuar ahora para seguir mencionaremos ahora al señor Fernando Hernández Medrano Fernando Hernández Medrano 33 años en la radio también muchas felicidades señor Fernando muchas felicidades esta noche nos acompaña y le hacemos entrega su reconocimiento 33 años de trayectoria artística y en la locución por supuesto reconocemos Adrián René Peña Herrera felicidades felicidades porque hay que dice trayectoria artística en la locución 13 años Adrián 1972 comienza su trayectoria en la locución y aquí está siendo reconocida justamente felicidades Adrián vamos a continuar y ahora vamos a mencionar los 31 años dentro del atario de el señor Juan José Castillo Rodríguez Juan José Castillo Rodríguez muchas felicidades por esos 31 años en la radio allá se encuentra en felicidades con Juan José muchas felicidades por esos 31 años en la radio 1974 comienza con Juan José y ahí está haciendo está recibiendo justamente este reconocimiento también reconocemos la trayectoria en la locución de 30 años de Don Hipólito Álvarez Guajardo felicidades Polo Álvarez Polo Álvarez toda una institución sin duda alguna ahí está para recibir su reconocimiento el buen polo el ron patolero de corazón conocedor sin duda de la música internacional Polo Álvarez muchas felicidades vamos a mencionar en este momento son los 30 años también otro compañero que lo escuchamos también que lo escuchamos por ahí en Núcleo Radio Conterrey Norberto Arrellano también felicidades el señor Norberto Arrellano Polo 30 años también en la radio 1975 comienza Norberto y sigue siendo una de las voces más especiales que estaremos reconociendo esta noche muy bien también reconocemos Enrique Benavides López esos 30 años de trayectoria en la locución por supuesto el amigo menudo Enrique Benavides muy bien vamos ahora a mencionar los 30 años de carrera de Indrid Brunet Mesa felicidades le harán entrega su reconocimiento también también reconocemos los 30 años de Don Juventino Cadena Gutiérrez 30 años en la locución felicidades felicidades por esos 30 años 1975 aquí está siendo reconocida por la asociación nacional de los glutones de delegación no bueno felicidades juventino muchas felicidades otro de los que inició 1975 yo llego a 30 años también en carrera Don Juan Castro Ríos felicidades señor Juan muchas felicidades Juan Castro Ríos 30 años también en la radio muchas felicidades 1975 un año muy prolífico en cuanto a voces en cuanto a personalidades de la radio sin duda alguna también hoy reconocemos justamente esos 30 años de Don Fernando Flores Don Fernando Flores Cuadra felicidades también ¿dónde está? señor a casa un aplauso fuerte un aplauso ahí va a estar cuando Fernando muchas felicidades ahí va el reconocimiento a Don Fernando Flores Cuadra efectivamente en 1975 surgen bastantes voces muchas voces y otros los que reconocemos de 1965 30 años en la radio y en la televisión esta noche nos acompaña Juan Ramón Garza felicidades Juan Ramón también Juan Ramón Garza 30 años muchas felicidades de Multimedios extrañas de oro felicidades muchas felicidades a Juan Ramón también por supuesto por esos 30 años 30 años de trayectoria en la locución ahí está recibiendo su reconocimiento también reconocemos los 30 años de trayectoria en la locución a Jorge Alberto Garza Jorge Alberto Garza Gómez felicidades Jorge ahí está la mesa el fondo ahí está justamente reconocemos sus 30 años de trayectoria 30 años 30 años de trayectoria Jorge Alberto Garza felicidades gracias otro más de 1975 30 años de trayectoria el señor Gilberto Marcos que también se le va a entregar su reconocimiento un aplauso fuerte también para él Gilberto Marcos también reconocemos 30 años de trayectoria a don Ignacio Herrera Ruiz felicidades Ignacio Herrera Ruiz ahí está justamente felicidades don Nacho por esos 30 años de nuestra admiración esta noche reconocemos el esfuerzo también de los 30 años de la licenciada María Julia en la fuente Salinas también un fuerte aplauso para ella también 30 años la radio y la televisión María Julia en la fuente también reconocemos justamente los 30 años de don Servando Leal Garza felicidades don Servando aquí está justamente para esa trayectoria de la locución tan brillante y bueno que a las generaciones nuevas nos deja mucho aprendizaje señor bien vamos a mencionar también el siguiente el siguiente locutor compañero que está con nosotros esta noche por aquí lo vimos hace rato a Jesús Enrique Martínez Jesús Enrique Martínez felicidades 30 años también de trayectoria Jesús Enrique Martínez muchas felicidades por esos 30 años felicidades a Jesús Enrique por supuesto también reconocemos los 30 años de don José Guaranlupe Moya Sánchez don José Guaranlupe Moya Sánchez felicidades señor felicidades aquí está don José Guaranlupe felicidades por esa trayectoria en la locución de 30 años 30 años también de Gilberto Ramírez Mechaca felicidades también el señor Gilberto Ramírez Mechaca 30 años también reconocemos los 30 años de don Andrés Rivera don Andrés Rivera también le haremos llegar su relación igualmente 30 años de trayectoria Mario Guaranlupe Rodríguez Martínez aquí está don Mario felicidades don Mario Guaranlupe Rodríguez Martínez 30 años también de trayectoria le hacemos entrega de su reconocimiento felicidades señor vamos a hacer mención porque sí está presente creíamos que no don Andrés Rivera ¿verdad? don Andrés Rivera sí está presente felicidades don Andrés a ver por favor mil disculpas don Andrés Rivera pero sí está presente fuerte aplauso fuerte aplauso a Gilberto Gilberto Ramírez don Gilberto Ramírez de El Chaca señor felicidades don Gilberto Ramírez de El Chaca por esos 30 años en la locución ya debemos llegar hasta su mesa pero sí está presente aquí esta noche ahí viene justamente ahí viene don Gilberto Ramírez de El Chaca aquí está justamente acá acá este acá viene por favor fuerte aplauso a don Gilberto ahí está don Gilberto mil disculpas don Gilberto felicidades aquí presente en esta su celebración le reconocemos su trayectoria en la locución felicidades don Gilberto y mil disculpas hermano vamos a continuar también hoy 30 años empezó en 1975 y está con nosotros esta noche el señor Lázaro Salazar Loyola 30 años también de trayectoria muchas felicidades don Lázaro un aplauso fuerte don Lázaro a don Lázaro felicidades felicidades por esos 30 años también reconocemos justamente esos 30 años a don Miguel Ángel Vidal Espejo don Miguel Ángel Vidal Espejo le haremos llegar su reconocimiento pero aquí esta noche obviamente lo recordamos igualmente el 30 años de trayectoria del señor Fernando Villarreal Treviño don Fernando Villarreal muchas felicidades el hombre del deporte de Asir por supuesto siempre siempre con su labor el pro del deporte en el estado maestro de muchos comentaristas por supuesto también reconocemos los 30 años a don Juan Pedro Zacarías Villarreal don Juan Pedro Zacarías Villarreal presente aquí está felicidades don Juan fuerte el aplauso estamos muy bien vamos a motivar y queremos también felicitar por sus 43 años de trayectoria Pedro Arturo Ortiz también felicidades don Pedro Arturo Ortiz muchas felicidades que se le hará entrega su reconocimiento de la asociación y finalmente reconocemos los 30 años de trayectoria artística a don Romero de la Garza Tijerina don Romero de la Garza Tijerina felicidades 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 a don Romero de la Garza Tijerina que justamente le lleva su reconocimiento a la trayectoria tan brillante en los medios de comunicación muchas felicidades compañeros al inicio de este evento lo dije muy claro que si hubiera una omisión mil disculpas pero en las siguientes asambleas y de acuerdo con los estatutos y nuestra agenda de compañeros que faltan les haremos llegar su reconocimiento disculpas porque somos humanos tenemos derecho a equivocarnos por hoy muchas gracias muchas gracias vamos a continuar gracias